¿Qué es el gestor de servicios de salud? Todos los sistemas de salud enfrentan grandes transformaciones de orden social, político, económico, tecnológico y de funcionamiento sanitario, especialmente frente a funcionamiento en red. Esto plantea el reto de proveer más servicios de más calidad a más personas con necesidad y expectativas crecientes, a la vez que se utiliza los recursos de forma adecuada. El nuevo gestor de servicios de salud debe adquirir capacidades y habilidades distintivas que le permitan conducir el cambio de sus instituciones hacia el logro de resultados. En este diploma internacional hay un módulo de gestión clínica, en donde tendremos oportunidad de analizar las tendencias de vanguardia a nivel global, pero no desde la teoría, sino desde la práctica de quienes hemos sido protagonistas al enfrentar estos cambios en diferentes escenarios. Esto le permitirá a nuestros participantes contar con herramientas necesarias para la consecución de metas en el día a día. A partir de la discusión de casos reales tendremos oportunidad de debatir, construir conocimiento y desarrollar el criterio que será necesario para que ese directivo pueda ser exitoso en el escenario de transformación que hemos planteado.